Llegamos aquí en el... ¿Qué es este? ¿El libramiento? Ajá, el periférico. El libramiento, el periférico, y ya casi llegamos al... Aquí no hay que explodir, no sé lo que está aquí enfrente. Ahorita hay que decir saluditos, quiero mandar un saludo a mi compa Ernesto Guerrero, que dice que en un raza allá hay una Durango, y por allá hay una Explorio. Un saludo para el canal de Aarón Vizcarra del Blue, del Blue, del Blue. Hey, que show recita, bienvenidos al canal, bienvenidos a este nuevo video. Pues como ya lo vieron en el título, en este video nos vamos a ir a desbaratar el donante, porque ya se tiene que ir el domingo, va a haber un evento que también les va a grabar. Y pues ahorita estamos grabando con nueva calidad, tenemos un nuevo iPhone, y pues esperemos si les gusta esta nueva calidad, no sé, es la primera vez que grabo con él. Ya anteriormente había grabado como se veía, pero nada, así como para YouTube. Y pues en esta ocasión vamos a grabar con este teléfono, a ver qué tal les gusta este vlog, y qué tal les gusta la calidad. Y pues bueno, ya compramos aquí lo que es el elote de siempre. Pues aquí andamos, esperando mi jefe, y se quedó platicando aquí con uno de un taxi. Y pues ahorita seguimos documentando, porque tenemos que ir a... Allá al carro, porque como les digo, el evento es el domingo, hoy es jueves, viernes y sábado, nomás. Domingo a lo mejor bien temprano, pero pues ya el domingo tiene que estar listo. Y ahorita les voy a mostrar el... Bueno, a ver si se puede ver aquí en la caja, pues ya que es un pick-up. Ahorita les voy a cambiar la cámara. Pues es una Ranger, que es el mismo interior que tiene la Explorer, no cambias mucho. Igual tenés el estándar, que este es el que llevan originalmente los carros, el mío no está diferente. Pues ya llegamos aquí donde tenemos el carro verde. Ok, ya que lo tenemos, le quitamos unas piececillas. Que es esta horquilla. Ah, les iba a mostrar la otra, pero mi papá se fue un pick-up y se lo llevó. Pero pues es eso, ahorita voy a quitar este puente de aluminio. Pero lo que quitamos es lo que va ahí, que es la horquilla con el disco. Y de este lado igual, que es la que les mostré allá. Ahorita hay que quitar el puente de aluminio, ya que se ve que ya lo están cortando. Los asientos se los queremos quitar, pero pues no, no es de tornillos, quién sabe cómo van metidos. A ver, déjenme quito el metal. Pues sí, porque los asientos están bien cómodos y no están nada rotos, nomás están sucios. Pero pues con una lavada y parfait. Oh, mi jefe le había dicho que se los podían poner al Ranger. Se lo adaptan y ya para que sean individuales, porque trae el corrido. Al corrido. Y pues ahorita les grabo ahorita cuando ande quitando el puente ya. Y pues ya desplacamos los tres tornillos, queda uno. Pero voy a agregar un tip adicional a este video. Que a lo mejor muchos ya se lo saben, a lo mejor otros no. Pero es para quitar este tornillo, ahora está bien duro. Y pues ya le meten un tubo o algo. Y ya fácil hacen palanque. Tiene tanta fuerza y salió. Y ya, ya le pueden dar con la mano. Y queda más fácil. Y pues ya ahí cayó. Nomás que nos levantamos ese... Para detenerlo, pues le pusimos esas piedras. Pero ya ahí se puede ver que ya cayó el puente. Y ese puente se va a ir directamente al kilo. Lo hay que sacar feria de este carrillo porque nos estamos bien gastadillos. Y algo bien curioso, compas, de este carro. Se consiguió a Yonke. Y al abrir el motor, nos dimos cuenta que el motor estaba al 100. La transmisión igual, que es la que ahorita traigo en el carro Vinda. Ya lo calé y jala bien. Ya el cárter ya lo quitamos. El que traía el otro motor. Ya a lo mejor en estos días me pongo pilas. A arreglarlo. Ponerle el cárter para que yo no fuga aceite. Y el carro estaba al 100, amigos. Traía hasta su catalizador. El interior también estaba bueno. Pues todos... El carro estaba al 100. Quién sabe por qué fue a parar al Yonke. Entonces estaba raro por qué le echaron al Yonke si el carro estaba al 100. Igual mi jefe creo que nunca lo prendió. Se lo trajo así de allá arrastrando. Igual si lo hubieran prendido, el carro hubiera andado al 100. Y no hubiera terminado como terminó ahorita aquí en el deshuesadero. Porque todo traía su bomba. El carro estaba entero. Pues quién sabe qué fue lo que sucedió realmente con este carro. Pero pues... Ni pedo saber el kilo de este carro. Y el color estaba chido. No estaba quemada la pintora. A pesar de que duró bastantes años en el sol. El mío con poquito de boladas se despintó. Y pues ni modo. A ver qué más les grabamos. Pues se nos llegó la hora. Ahorita no le avanzamos casi nada. Nomás bajé el puente este. Y de la hacha traíamos uno bien largotote. Y estaba medio incómodo para darle. Entonces mi papá se fue. Y pues ahí se tardó un buen rato. Y ya. Se nos fue la hora. Porque él también entra a trabajar ahorita a la 1 o 2. No sé. Y yo pues igual tengo que ir a trabajar. Bueno. Mañana a ver si continúa este video. Porque van con unos 4 o 5 minutos de video. Entonces mañana les muestro más avance. Bueno amigos. Para hacer un poco más largo este video. Y que no solo sea desbaratando el carro. Ahorita voy aquí al Soriana. Que esta pared que está aquí al lado. Es la que. Pues. Es la del Soriana. Como quien dice. Como es que tengo que caminar. Allá atrás. Voy grabando con la cámara enfrente. Porque. Creo que se ve bien. Según graba 60 cuadros por segundo. Se tiene que ver bien. Porque siempre grabo con la de atrás. Pero ahorita. Voy a hacer una. Bueno. Voy a hacer un cambio de. De toma. Esta es con la frontal. Y ahorita voy a cambiarla de atrás. Y esta ya es la frontal. Vamos a ver si. Cambia la experiencia en el video. Y cuando lo esté editando. Me voy a dar cuenta. Pero vengo aquí al Soriana. Por vasos. Porque se me olvidaron. Y hace rato. Hace rato vine. Pero no los agarré. Porque se me olvidó. Entonces ahora tengo que venir a comprarlos otra vez. Dejé la carreta ya solo un rato. Pero está un poco calmado. Y no creo que. Que llegue gente. Pero pues ni modo. Me tocó caminar. Y si está largo el tirón siempre. Pues es hasta la esquina del Oxxo. No sé si es medio kilómetro o algo. Allá está la. La otra carreta de mi nana. Allá. Para al lado. De la copa. Y pues. Se empieza a escuchar aire. Estamos hasta la Plaza Palmeras. En el Boulevard Sartuche. Entre calle Huerta y el Sartuche. Espero que si me estén escuchando. Porque. Escucha el viento. La toma en la que se ve como que. Un poco más alejado. Baja la calidad. Y eso es por lo que. Yo me había animado a comprar ese teléfono. Y pues. Porque graba mucho mejor. Ya. El iPhone 7. Que traía. Pues ya se me acaba la pila. Muy rápido. Y la verdad. Si cambia un montón la calidad. En. En la cámara. El iPhone 7 Plus se ve bien. Pero esta se ve súper mejor. Me cansé. Ya se me viene cansando el brazo. Pero ahorita que entremos. Les voy a grabar el que. Que hay. Y. Una cosa amigos. Que me nota que entré. La caja del sucarito. Está casi en. 90 pesos. Yo me acuerdo que. Cuando estaba Morrillo. Costaba. Como 40. 50. Y se me hacía caro. En 84 pesos. La caja de cereal. A la vez. Está carísima. La 20. Estaba. Ya. Un poco. El cubrebocas. Porque a lo mejor. Y se ve. Cuando. Cuando. Cuando respiro. Como que se mete. Para dentro. El aire. El pasillo. Ya me lo usé. Porque aquí vengo. Muy seguido. Esta. Soriana. Y pues. Ya me se不到. Todas las cosas. pero pues saluditos aquí nomás en el Soriano ahorita aquí saluditos a mi compa Ernesto Guerrero que dice que le da vergüenzilla grabar en público, la neta pues a mi ya no, gracias, ya se me quitó ese miedo que tenía ahorita aquí ando, saludito aquí hay gente por este lado, allá enfrente de imá los cajeros, no me da vergüenzilla ya, ya, y ese tiempo ya pasó ok y pues ya es otro día recita, hoy es viernes si el cuerpo lo sabe, y van a decir que trajo la misma ropa, y la respuesta es que si me puse la misma porque como voy a ensuciarme otra vez, y sigue pues la escasez de agua, pues no estoy para estar en sucia y ensuciar ropa cada día aquí y pues me puse esta ya si cuando llegue me la quite, me baño me pongo una nueva y pues si ya mi apá se fue, me ganó él se fue a las seis y media yo me desperté como a las ocho y media, ahorita son como las nueve, pero ya voy a ir para ayudarle me estallé y tengo la mano ahí negra que ahorita sube enfiarlo pero pues si yo ahorita voy a alcanzarlo me hubieran su ranger toys del gordo arce del gordo arce pues elevar un poquito ahí está esto no lo había agarrado porque lo acaba de agarrar la ranger voy a ver que pancho se hace clutch, freno, clutch, tumbas a neutral se le quita el candado al volante le voy a hacer la radio ya he prendido a la ranger toys te le vamos a poner un apodo por no sé cuál ahorita les comentan como le podemos decir a la ranger que no sea la paloma porque se está bien quemado déjale no fue el vidrio porque está haciendo calor y son de manivela estos estos vidrios y pues ya aquí lo que queda ya lo cortaron la mitad los mofles y pues ya es casi nada lo que queda del pobre carrito ya a diferencia de cuando se miraba ayer pues ya ahorita ya es nada lo que queda ya para irse para el kilo de freno también plástico esa parte creo que es de abajo se fue para el kilo ya falta este algunas piezas de acá me las voy a quedar ok pues son los discos los amortiguadores este puente se va a ir para el kilo los mofles también igual en la casa tengo los igualitos que yo traía antes los asientos ya los quitaron aquí eso voy a traer el otro ya eso si me los voy a quedar el techo va para el kilo la cremallera pues si me la voy a quedar eso es del hidráulico y pues en sí eso es lo que estamos haciendo ya hoy es sábado viernes mañana es sábado para venir a dar una limpiada aquí ahorita voy a recoger todo lo que son plásticos y todo que es basura y lo que nos vamos a llevar a la casa que son los discos los amortiguadores y todo eso y ahorita me voy a poner a hacer todo eso mientras ellos fueron al kilo ya vamos aquí en el ¿qué es este el libramiento? ajá el periférico el libramiento el periférico ya casi llegamos al aquí no hay que todo lo que está aquí en frente hay que estar ahí en el que la ancla puede estar la cortita antes me traes el gruyo Mientras allá hay una Durango y por allá en Explorio hay cosas de la neva. Mientras allá hay una Durango y por allá en Explorio hay cosas de la neva.